Amigos nos estamos preparando, estamos aquí afuera de la casa de Kiko, ojalá lo encontremos porque ya ven que a veces se va a terapia y se van, bueno se van desde temprano y llegan tarde, aquí atrás está Gabriel Hoy no me traje a mi mamá porque todo el día desde las 8 de la mañana estuve haciendo el mueble que estoy haciendo y como está muy grande pues lleva muchos detalles y en lo que se le pone el cubrecante y todo eso pues me tardé demasiado y ahorita ya es tarde, ya van a ser las 7 de la tarde nomás que todo eso le cito, ya no alcancé por mi mamá porque tenemos que llevar a Gabriela a las 7 para que ensaye de hecho está muy entusiasmada papi, quieres ir allá con tus primos Miren les voy a comentar, para la señora Yolanda García de Oxford, Pensilvania me pidió que le trajera a Kiko porque ya ven que la otra vez de la reconciliación con Kiko le entregamos un celular nuevecito en su caja y todo y nos pidió que le trajéramos un protector por si le llegaba a caer pero no encontramos, estuvimos buscando el modelo porque yo me fijé en el modelo del celular y no pudimos encontrar y mejor, bueno fuimos a varios lugares de aquí y no lo tienen que tendría que ser sobre pedido pero como nosotros ya íbamos a venir para acá pues mejor ya que lo vayan y lo busquen o si no que ellos lo pidan le vamos a entregar el dinero, de todos modos pues hay confianza con la señora Soledad de que le compre el protector bueno pero vamos a pasar, le vamos a entregar unos apoyos que están pendientes y también para preguntarle a sus hijos, a los hijos de la señora Soledad este, si ya, como van con la guitarra, es que le hice con la lengua pero no se vio por el cubrebocas bueno pues vamos a pasar para ver como se encuentran y para entregarle las cosas ¿verdad papi? ¿tú si te enseñaste a tocar guitarra o no? no, ay Gabriel ¿y las clases privadas que estamos pagando o qué? no, no es cierto bueno pues vamos a ver, hasta ahorita no ha salido nadie pero a lo mejor no están en lo que creo no, si están nomás que no digas eso bueno pues vamos a ver pues como ya les había dicho vamos a tocarle ahí está un perro, miren está un perro ahí en la rejilla estaba calmadillo el perro y Gabriel, ¿no te mordió? no, nada pero si te espantó ajá si te espantó ¿sí? a ver jajaja 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 hasta marido hasta marido te pusiste ¿por qué le metiste la mano? no no, no le metió la mano ¿entonces? ya venía caminando pero se acercó mucho para allá pero a lo mejor por eso jajaja a lo mejor por eso le pusieron la la malla y eso lo que tiene ahí amarrado se lo está quitando, miren los estantes está bonito el perro pero es bien traicionero por eso a mí no me gustan este los perros así a rimármelos porque ¿escuchara a alguien? sí ¿qué papi? ¿escuchara a alguien? a ver que se te cubrebojas no vas a poder sacar de espantado papi buenas tardes buenas tardes ¿sí está Kiko? sí, está junto ¿no lo pueden sacar poquito para acá? es que ya está muy oscuro ese perro que está ahí espanta a la gente sí, el que está ahí cuando los pasas se te acercas ahí al portón sí, ya vimos que sí va a traer este va a estar este maqui, maqui sí, sí lo entiendo porque sí a mi esposo se la pasa no hay que lima que le queda a ratito sí no hay que decirle que lo suba a su silla oh y le mandas whatsapp y todo sí sabes escribir mensajes dile que no no más sabes puro puras llamadas puras llamadas puras llamadas no, no te hablan pues sí ¿y cómo estás? muy bien qué bueno ¿sigues asistiendo a terapias? porque no lo llevas ¿no lo llevas? no, no lo llevas tenemos este a mi hijo de tenemos a mi hijo de a este al muchacho al más grande sí, este pasó por una situación bueno, está pasando bueno, está pasando duro un mes hospitalizado y hace una semana lo traje y ahora nos prestaron la camioneta para para volverlo a llevar ¿qué es lo que tiene su hijo? pues este a vivir unas ceremonias de no sé de donde trabajaba él ha sido trabajador y buena gente nunca nunca se mete con nadie nada más que lo invitaron a vivir una ceremonia de ellos pues nosotros no sabíamos pues nada más le decíamos que no se metiera pues porque somos católicos le decíamos que él no pues que del trabajo a la casa sí pero como ha sido muy noble buena gente así como ven a los a Diego todavía más tranquilo todavía mucho más y mi hijo decidió irse y le afectaron el cerebro le afectaron el cerebro por medio de la ceremonia unas hierbas que tomó unas hierbas que tomó que se llaman ayahuasca no sé ayahuasca no sé ayahuasca ajá porque está en proceso de recuperación ajá es muy peligrosa la ayahuasca según como nos dijeron en el hospital ajá es peligroso pero le dieron un té o qué fue lo que le dieron sí o se lo pusieron en la bebida pero fue con intención como de bañarlo supuestamente para ayudarle pero si saben de ustedes quién no saben quiénes fueron porque se puede demandar sí sí sabemos y por qué no los demandan ahorita no hemos podido porque hemos estado yendo y viniendo de Morelia y estamos al pendiente de él no pues deberían de de demandarlos porque nos han dicho y nada más corte estamos enfocados en en hijos es que hay muchas personas que se enfocan en en remedios caseros o medicina naturista exactamente eso es y hay personas que no saben de hierbas yo tengo entendido que hay muchas hierbas que sí funcionan y lo sé que sí funcionan porque ajá sí porque la abuela Delia tu abuelita sabe mucho de medicinas ella estudió mucho de de pues sobre las plantas plantas medicinales también también la que tengo entendida que es este muy dañina también es el toloache sí también dijo el padre que dependiendo de las cantidades que les den así mismo afecta sí mi hijo ahí yo tengo los papeles que él duró aproximadamente cuando ustedes vinieron la vez que desde que le dejaron los mil pesos al equipo ajá y los el dinero a mis hijos y a mí los dos mil su otro hijo es el que tiene catorce años está mal ya está nada más que pues el dinero mismo que ustedes Dios sabe la necesidad porque nosotros pues nos contaban no contábamos así pues era tan grave ese dinero lo utilizamos para Morelia para en el civil no lo recibieron porque iba muy mal en el regional tampoco y ahí nos mandaron directamente a Morelia y por lo grave que iba su hijo y él ahorita duró un mes cuando ustedes vinieron ya lo teníamos pero dijimos primeramente a Dios y pues de en sí pues confiamos en Dios que que lo saqué adelante sí sí primeramente Dios sí está un poquito estable pero ha sido muy difícil ¿qué es lo que le han hecho a su hijo? ahorita lo están tratando con medicamento puro medicamento nada más fue inyectado incluso ¿dónde? inyectado con puro medicamento porque no podía salir adelante así bien y ahorita ya está pero si tiene reacción su hijo sí sí yo tampoco un poquito mejor ya sí pues cuando vinieron aquí no teníamos nada más que no quisimos decir nada pues que era cualquier cosa así pues no tan grave pero ya ya cuando ya cuando nos tocó hospitalizarlo ya nos hicieron la gravedad después del problema que ya este primeramente Dios este pues va a salir adelante nosotros si creemos en Dios que porque de Kiko también no pensábamos que él fuera a avanzar tanto pero le pedimos mucho a Dios desde que nosotros íbamos a la casa a verlo uno estaba en su casa nosotros le pedíamos a Dios que lo sanara desde que estuve en el hospital y ahorita ahorita pues por mí si tiene 14 años su hijo tiene 18 18 años y le andaba y ya querían sacar su credencia cuando ya lo vimos que estaba mal ya no pues no sabían la gravedad era como o como se dieron cuenta que él estaba mal empezó a verlo empezamos a verlo mal distraído pero poco a poco fue pues poniéndose más pero no sabíamos pues que era tan mal y él fue el que les dijo que había tomado eso yo le dije que si no se había ido a vivir alguna se que no me hizo mal y ahí en el trabajo ya se habían dado cuenta que le había hecho mal porque ahí lo querían mantener como tranquilizado con cosas y si pues trabajan con puras y algún tipo ahí eran puras cosas pero ¿dónde estaba trabajando en los Nogales en los Nogales en los Nogales pero era en un trabajo en el país está como solicitante solicitan ayudante de dejar dinero y ahorita ya tiene tiempo que él ya se me ha salido y ya se me anuncia se solicita ayudante de dejar de verlo pero créanme que él ha sido muy buena gente desde pequeño ha sido bien tranquilo nunca es de andar con amigos nunca nunca él era de trabajo en la casa nunca empezaron a mover buscó como apoyo según con él y pues lo llevaron ya se fue sube pero como les digo yo yo creo en Dios que si Dios ha sido capaz de sacar a Kiko y de hacer muchos milagros a Kiko pues me sacará un hijo si si va a ver que si va a salir adelante esperemos que el tratamiento quede ahora que lo dieron aquí aquí están los letreros que le pusimos a mi hijo mira este mi hijo le ayuda mucho a Kiko lo lleva al baño ahorita ya empezó a avisar un poquito le pongo pañal pero porque de todos más luego le gana mi hijo lo abraza lo pone en la silla cuando ya ve que no estoy ocupada mi hijo así como lo ven así como estaba mal así separada y le pedí un beso de agua y me ayudaba a darle a los niños también Javi él se encarga de bajarlo de la cama también yo sube a la silla o sea como sea o sea no le dejaron la carga usted sola sino todos en familia le han ayudado bendito sea Dios que pues primero que le ha ayudado y que mis hijos junto con mi esposo también porque también todos hemos contribuido a todos y todas las personas que nos han apoyado es Dios quien los puso a todos en el camino y pues yo sí como les dije si Dios han sacado adelante a Kiko y nos ha ayudado pues vamos a confirmar que Dios saque a mi hijo de este sí va a ver que si los va a ayudar y más porque son muy buenas personas ¿verdad Kiko? no son muy buenos contigo no te ayudan no sí pues él lloró cuando mi hijo cuando lo trajimos del hospital lo habló y lloró sí pues de hecho ahorita que usted estaba llorando la volteó como a consolarla pero también este pues de hecho se le nota en la en la mirada o sea en el carácter no no está tan entusiasmado como antes o sea estaba como pensativo sí porque él me dijo que él estaba triste por su hermano porque como le digo pues los ve como sus hermanos sí no estés triste Kiko y él decía que su hermano que dónde estaba así le digo que que nosotros pensamos que no era tanto pues algo grande incluso a mí me decían dile me dijo mi mamá dile a Jorge que dile a la muchacha que tienen este problema no primeramente Dios le dijo este vamos a pues a salir adelante pero ustedes no me dijeron nada por lo mismo que no veían tanto daño en su hijo ya habíamos visto un poquito pero no pensamos que era no pensamos que era mal y ya siempre me insucié así como ahorita hoy nos tocó ir a por eso esta camioneta es de mi cuñado sí tengo a mis hermanas en Estados Unidos dos que cuando sufrieron todo luego mi hija porque no nos había dicho le dije por no preocuparse ya les avisé que mi hija estaba en esta situación ya nos dijeron cuentas con nosotros para todos mi suegra ha estado también muy al pendiente mi suegra mi cuñada y la de la tina y de la joya también con madre dice cualquier cosa que necesitan y por aquí están si por lo mismo que conocen pues a su hijo como es si como es posible que él pues esté pasando por esto si él no se mete como se llama su hijo Baltazar bueno pues si alguna persona quiere ayudar a Baltazar tiene 18 años unas personas dice que unas personas en una ceremonia le dieron que a que tomara una hierba que se llama ayahuasca ayahuasca y eso fue lo que se puso muy grave incluso a punto de perder la vida por si le quieren ayudar por si quieren ayudar a Baltazar voy a dejar el número de teléfono en pantalla él es un muchacho muy 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 buena persona no porque sea un hijo pero la gente que lo conoce sabe que él nunca se ha metido con nadie ni anda en la calle ni anda en la calle ni desde el trabajo en la casa es muy buena persona igual que todos mis hijos y su hijo no son faltistas ni nada bien tranquilo porque ya no tengo mi celular me lo prestes y avalta ya no me lo prestes está bien que se lo prestes para que juegue un rato vea los videos se animó un poquito y Kiko me lo prestes no ya está ya está no no si está bien miren le vamos a entregar unos apoyos hace un momento yo dije en el video que estábamos tratando de conseguirle un protector para el celular de Kiko pero no encontramos porque en la caja yo vi la el modelo pero me piden el modelo del del que está por detrás si pero de todos les podemos dejar a ustedes el efectivo ya ustedes se la compran le vamos a entregar unos apoyos que están pendientes el que sea mira la persona Tere de Nevada me dijo que le entregara mil pesos para Kiko y cuatrocientos diecinueve para usted la señora Tere de Nevada pues señora Tere pues le agradezco muchísimo que que se acuerde de nosotros que no nada más le van a ayudar a Kiko sino a nosotros también le agradecemos muchísimo que que Dios que Dios los acompañe siempre y les cuide muchísimo igual también pues yo les pido también de sus oraciones para Kiko también y para nosotros para mí que que oren por ellos gracias aunque aunque mire le vamos a entregar doscientos doscientos que son para Diego doscientos que son para Javi sí es que se durmió porque está yéndose al retiro porque como va a ser la primera comunión se está yendo pues está dormido nada más sí no sé si ya se iba a despertar ya tiene dos días yendo si mañana es el último día que él asiste al retiro que la parroja sí y Kiko también ya ahorita lo va a empezar a llevar ya hablé con el cuadro para que haga su primera comunión junto con Diego sí Kiko dile que vas a hacer tu primera comunión bueno bien 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 les vamos a entregar doscientos pesos para Diego doscientos pesos para Javi doscientos pesos para Kiko ahorita les voy a entregar una despensa que me dijo la señora Yolanda García de Oxford Pensilvania que les trajera una despensa de quinientos pesos elaborada solo para niños este de aquí agarré los quinientos pesos que me dijo que eran para la despensa y también este ya de ahí usted agarra para lo del protector no sé cuánto cueste pero me imagino que no está caro y me dijo que lo que sobrara se lo diera a usted mandó tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro ¿no? sí déjame bajo la la despensa porque sí está pesado la señora Yolanda García Yolanda pues igual se los agradezco porque solamente pues Dios sabe que en el momento en que uno necesita y es cuando más él manda la ayuda que Dios se los trae también hoy me trajeron una despensa de la de la coinonia Juan Bautista de la Barcínica vinieron hoy hace rato y me trajeron también una despensa por parte de la coinonia de Juan Bautista muchísimas gracias gracias señora Yolanda por no olvidarse de todos nosotros que yo la vendí aquí está la despensa aquí se los pongo ¿cómo se llama la persona que le dio el dinero? Yolanda García sí a ver miren ahí está la la despensa trae yogures cereales este cereal inflado galletas ahí se pone el par gelatinas leches mermeladas harina para hot cakes viene bastante surtida este para que la compartan entre todos muchas veces por el dinero por la despensa que Dios se lo pague se los vuelvo a repetir igual también nuestras oraciones y que Dios los bendiga de verdad a ustedes y a Juan mil muchísimas gracias ok pues ya lleva el celular y ya que vean el modelo por detrás porque con la con solo las palabras que le dije me dijeron que no pero tomos ahí este ya lo buscan ustedes Yolanda García por ganar los doscientos pesos que Dios la venía ok yolanda García que Dios la venía que Dios la venía que Dios la soporta si se le nota bueno nos vemos porque tengo que llevar a a Gabriela a ensayar y ya lo van a estar esperando nos vemos Kiko cualquier cosa de todos estamos en contacto claro que sí muchísimas gracias y Yuli gracias adiós gracias Yuli que Dios los bendiga a todos ustedes a toda su familia y a la señora Rosa Tompo muchas gracias gracias